Hermanos, si me pueden ver con el pizarrón, por favor. Vamos a continuar con el tema de la una y media. Gracias a Dios, a la una y media siento que ha sido un buen mensaje, una buena enseñanza. Espero que si, sí señor, ahí está muy bien, espero que si ustedes no la pudieron ver, se animen a escucharla luego. Obviamente ahorita vamos a continuar con la segunda parte. Pero ayudaría mucho si ustedes se toman el tiempo de escuchar el de la una y media. El señor nos está mostrando como a través de su palabra debemos de venir a aprender. Estoy muy emocionado con las escrituras que dicen que el señor Jesús era un maestro. El doctor Maymurton me preguntó el otro día qué es lo que me había revelado el señor al leer las escrituras. Y creo que eso fue lo que más me impresionó. Es cómo la palabra de Dios nos dice que el señor Jesús era un maestro. Y pues yo les he comentado que cuando uno viene con esa idea de la iglesia, sabiendo que el señor Jesús era un maestro, pienso yo que nos debemos de tomar el tiempo de ver a la iglesia como veríamos la escuela donde van nuestros hijos, ¿no es cierto? Miren conmigo, el señor Jesús era un maestro. Y esto es muy importante porque obviamente lo voy a poner acá para que los que no estuvieron a la hora y media lo puedan ver. Porque nosotros al reconocer al señor Jesús como un maestro, podemos nosotros entrar en la categoría de discípulos, seguidores o alumnos de él. Eso nos lleva a que podamos vernos nosotros mismos como alguien que viene a aprender de la palabra de Dios. Alguien que viene a recibir una enseñanza para luego ponerla en práctica. Lo peor que uno puede hacer cuando viene a la iglesia es decir, bueno, voy a la iglesia, no sé, a estar un rato ahí, a ver si me siento bien al estar ahí. Pero la palabra de Dios nos dice claramente que el señor Jesús era un maestro y él enseñaba a sus discípulos, a sus alumnos, les daba clases para que ellos después pudieran aplicar lo que aprendieron. Vamos a ver rápidamente un poquito lo que vimos a la una y media para que ustedes se den cuenta de cómo en el caso de Pedro empezó él a ver en el señor Jesús a un maestro. Yo quisiera que ustedes esta tarde se fueran de esa misma manera, viendo al señor Jesús como un maestro, viendo al señor Jesús como alguien del cual ustedes pueden y deben de aprender algo. Mateo 4 del 18, perdón. Sí, Mateo 4. No, está mal. Lucas 5, perdón. Lucas 5. Por alguna razón siento que te estoy dando la escritura equivocada. Déjame. ¿Cómo te lo di en la tarde que estaba bien? Lucas 5. ¿En cuál empieza? ¿5-5? ¿5-1? Ok. Miren ahí. Vamos a leerlo rapidito porque ya lo leímos a la una y media, pero creo que para los que no estuvieron les va a ayudar para continuar en la segunda parte. En una ocasión, estando Jesús a orillas del lado de Genezaret, se sentía apretujado por la multitud que quería oír el mensaje de Dios. Digan conmigo, él estaba dando un mensaje. Él estaba dando una enseñanza. Yo quiero que ustedes, y lo voy a decir de una manera que no quiero que nadie se sienta mal, por favor. Cuando estábamos en la escuela, ¿cómo se los explico? De la única manera en la que no íbamos a la escuela, o la única manera en que ustedes no envían a sus hijos a la escuela, es cuando, ¿qué? Cuando están enfermos que no se pueden ni parar de la cama. ¿Es cierto? Ok. De cualquier otra manera, a la escuela, como sea. ¿Sí o no? Vean si ustedes es de esa manera. Si yo les digo que el Señor Jesús era un maestro, y uno viene a la iglesia a aprender, a recibir una enseñanza para después ponerla en práctica y ver resultados, debemos de pensar de esa manera. Mira, mi trabajo es ir a la iglesia, ir a aprender lo que el Señor Jesús enseñaba. ¿Usted ve? Él daba mensajes, enseñaba, dice la palabra de Dios. Número dos, Jesús vio dos barcas en la playa, los pescadores habían bajado de ellas a lavar las redes. Pescadores, ¿acuérdense de esa palabra? Se los dije la unimea, pescadores. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, Pedro, y le pidió que la alejara un poco de ella, luego se sentó en la barca y desde ahí comenzó a qué? A enseñar. Nuevamente, el Señor Jesús era un maestro. Mucho ojo, porque el día que ustedes tengan un problema, van a ir a decir, a ver, si yo soy un seguidor de Cristo, que todos los que están acá lo son, si yo soy un discípulo de Cristo, todos los que están aquí lo son. ¿Por qué es un discípulo? Se los dije el otro día, es un seguidor. Es alguien que tiene un maestro. Alguien que ha dicho, esa persona es mi maestro, de él voy a aprender. Eso es un seguidor, un discípulo. No se emocionen, perdón, no menciona, no. No se confundan o no piensen que un discípulo, pues nada más los que estaban ahí, eran los doce, nada más. No, usted y yo somos discípulos. Porque seguimos una doctrina, porque seguimos a un maestro, porque aprendemos de enseñanzas que ese maestro dejó. ¿Ok? Entonces, cuando yo les diga discípulos, somos todos nosotros. Entonces, si yo soy un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo, un aprendiz de Cristo, cuando tengo un problema, ¿a dónde voy a ir a buscar la solución a ese problema? A la Biblia, a la palabra de Dios. ¿Acá están las soluciones a mis problemas? Digan conmigo, acá están las soluciones a mis problemas. Si yo me alejo de la fuente de solución de mi problema, ¿voy a solucionar el problema? No, porque aquí está la fuente, digan conmigo, la fuente de la solución de mi problema. Entonces, esto lo tengo que tener pegado a mí, porque esta es la solución a mi problema. ¿Qué pasa, Arturo? Yo ya metí la pata. No importa, ¿a qué está la solución a tu problema? Cuando Pedro le dice al Señor Jesús, y esto lo iba a leer un ratito, pero se los vuelvo a ver. Cuando Pedro le dice al Señor Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a caminar sobre el agua igual que tú. Pedro estaba en la barca, después de que Pedro había visto todas estas cosas, Pedro estaba en la barca. Dice al Señor Jesús, si eres tú, haz que yo camine sobre el agua. ¿Cuántos de ustedes ya han visto un milagro del Señor? ¿Ya han visto algo en su vida que se puede decir que es un milagro? Porque nadie más lo pudo haber hecho por ustedes. Y se animan a dar el segundo paso, a decir, Señor Jesús, ahora quiero que hagas esto por mí. Pero así estaba, miren, empezó, con ver una pesca milagrosa. Después vio que el Señor Jesús sanó a su suegra tocándola. Después vio que el Señor Jesús calmó la tempestad con una palabra. Se lo estoy diciendo rápido para que vayamos avanzando. Pedro vio todo eso. Nosotros vemos cosas del Señor, ¿qué hace por nosotros? Ahora, Pedro le dice al Señor Jesús, si eres tú, llámame para que yo vaya caminando. Jesús le dice, ven. Eso no es difícil, Pedrito. ¿Eso quieres? ¿De acuerdo a tu fe te va a ser hecho? Ven. Él empieza a caminar. Empieza a ver su milagro realizado. Pero pone sus ojos en las circunstancias, en su alrededor, en lo que está pasando junto a Él. ¿Y qué pasa? Empieza a hundirse. Miren con esto. Empieza a hundirse. ¿Qué le dice el Señor Jesús? Bruto. Húndete. Qué poca fe tienes hoy. Ahógate ahí. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Póngame la Escritura, por favor, Isabelita. Le extendió la mano. Le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Por qué tienes tan poca fe? Pero no lo soltó. No lo soltó. Le agarró la mano. El trabajo del Señor Jesús era incrementar la fe de Él. Para que al final vamos a ver por qué. Pero eso es lo que Él estaba haciendo. Building. ¿Cómo se dice building? Construyendo su fe. Construyendo la fe de Pedro. No pensemos que el Señor dice, bueno, ya, la regaste. Ya, me olvido de ti. No. El Señor Jesús le dijo, a ver, dame la mano. Pedro dice, Señor, me ahogo, ayúdame. Pedro no dijo, qué poca fe tengo. Glug, 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 glug. ¿No? Encontraste y cerita la escritura. Perdón que te ponga en apuro. Pedro no dijo, chale, la regué. Tan bien que andaba caminando sobre el agua. Pero dudé. Qué poca fe tengo. Glug, 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 glug. No. Digan conmigo, clamó a Dios. Clamó al Señor Jesús. Le dijo, ayúdame. Ayúdame. Perdón si grito, no. Ya me ha dicho que no grite porque. Creo que estuviera molesto, pero. Ayúdame, le dijo. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Oye. Qué bruto. En otros lugares dice bruto. Por eso es que ustedes son esas palabras. Qué bruto que eres hoy. Cómo no. Ya. Ahógate. No. Al momento Jesús. Mire. Pedro le dijo, sálvame, Señor. Eso deberíamos de hacer nosotros. Cuando sentimos que nuestra fe no dio. Pero queremos seguir en el camino. Señor, sálvame. O como aquel que dijo, hazme creer. Sálvame, Señor, le dijo. No le dijo. No sacó la manito del agua y dijo. No. 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 No se sientan ustedes que porque fracasaron o porque hicieron algo. Ya. No. Si vamos a aprender algo, aprendamos todo. No solamente aprendamos a usar la palabra. Sino aprendamos a que si metíamos la pata como la metió él porque dudó. Dijo. Sálvame. ¿Y qué le dijo el Señor? Al momento Jesús lo tomó de la mano. Le dio su requintada, pero le tomó de la mano. Y lo dejó así. No. Porque vamos a seguir viendo después cómo terminó Pedro. Sálvame, Señor. Al momento Jesús le tomó de la mano y le dijo. Qué poca fe tienes. ¿Por qué dudaste? Dos palabras que hemos venido repitiendo que van juntas. Cuando no incrementamos nuestra fe con la palabra del Señor. Damos cabida a que la duda entre nosotros. Y la duda hace, valga la redundancia, que dudes que el Señor puede hacer algo por ti. Que el Señor puede cumplir lo que ya prometió. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo. Qué poca fe tienes. ¿Por qué dudaste? Súbele, por favor. En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Que hizo el Señor Jesús. Lo dejó en el agua. Le dijo. Ahí te las arreglas. Nada hasta el otro lugar. No subió a la barca. Le dijo. Vamos. Vamos a continuar con las enseñanzas. ¿Me corrigo si estoy escribiendo mal? Mi mamá me hacía la tarea cuando estaba chiquito, por eso es que a veces no escribo bien. Perdónenme. Continuemos con las enseñanzas. Qué hermosa es la palabra de Dios. Es cuestión de que ustedes nada más la escuchen, la entiendan, la crean y ahí le hicieron. Pesca milagrosa. Bueno, si ustedes conocen la pesca milagrosa, ¿no es cierto? Ahí empezó a ver Pedro el poder que tenía el Señor Jesús a través de su palabra. Vuelve a echar las redes. Vuelve a echar las redes. Señor Jesús, pero no hemos pescado nada. Vuelve a echar las redes. Ok, Señor Jesús, en tu nombre, con tu palabra, porque tú lo dices, voy a echar las redes. ¿Qué vio? Vio que salieron peces hasta que casi se rompen las redes y los barcos casi se hunden. Eso dice la palabra de Dios. Mateo 8, 23, 27, por favor, Reina Valera. Pedro iba escuchando la palabra y construyendo su fe. ¿Qué es su fe? Su confianza en el Señor. ¿Qué necesitan ustedes? Fe. Confianza en el Señor. Digan conmigo, confianza en el Señor. ¿Cómo adquieren ustedes esa fe? A través de las enseñanzas. A través de la palabra. No quedándose en la palabra que escuchan. Porque la palabra que escuchamos trae la confianza que necesitamos y la confianza que necesitamos hace que el Señor actúe en lo que ha prometido. De acuerdo a tu fe te será hecho. Si tienes poca palabra, por consiguiente confías poco en el Señor, no vas a tener la confianza que necesitas para que Él pueda trabajar en el problema que tienes. Mucho ojo con eso. Tu conocimiento de la palabra te da la habilidad o la facultad de poder decirle al Señor, ¿sabes qué? Señor, tu palabra dice esto. Yo lo sé y confío en que tu palabra es verdadera. Por consiguiente, necesito ver ese resultado. Pero si no conocemos la palabra, no sabemos lo que la palabra dice. Señor Jesús, maestro, enseñanza, palabra. Pedro. Alumno. Seguidor. ¿Qué más hicimos? Disciplina. Yo o ustedes, alumno, seguidor, discípulo. Pastor Arturo, no, usted no se puede poner ahí porque Pedro era Pedro. Ahorita les voy a enseñar que no. ¿Dónde estamos? Y entrando en la barca, sus discípulos, discípulo, Pedro. Pedro estaba en la barca. ¿Qué era Pedro? Pescador. Sabía del mar. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y es aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero el Señor Jesús dormía. Ahora, siendo Pedro pescador, ¿conocí el mar? Pero miren, como conociendo el mar, él se juntó con los demás y fueron donde el Señor le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Imagínense cómo estaba ese mar. Imagínense cómo estaba ese mar. Para que Pedro, conocedor del mar, porque era pescador, se asustara y fuera a decirle, y no lo estoy diciendo con despectiva, sino para que me entienda mejor. Alguien que era hijo de un carpintero y que había sido carpintero, a decirle, haz algo porque vamos a ahogarnos. ¿Sí saben que el Señor Jesús era carpintero, no? Están mirando como diciendo, Pastor Arturo, ¿qué está hablando? Su papá era carpintero y el oficio de él era carpintero. Entonces, ¿cómo Pedro, siendo un pescador, un hombre que conoce el mar, va a un hombre que se lo conocía porque era carpintero, a decirle que hiciera algo al respecto? Porque conocía el poder que tenía el Señor Jesús. ¿Qué? Número 26. Él, el Señor Jesús, les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Perdón. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Nuevamente, a través de la palabra, él, el Señor Jesús, causó o hizo algo con ese problema. Digan, la palabra de Dios tiene poder. Ok, ya vimos cuando Jesús camina sobre el agua. Ahora. Ustedes dirán, pero Pastor Arturo, el Señor Jesús, ¿es el Señor Jesús? ¿Cómo voy a poder yo usar una palabra y tener el mismo efecto? Mateo 21, por favor, del 18 al 22, en la nueva versión internacional. El Señor Jesús tenía a Pedro junto a él y le estaba enseñando, porque el Señor Jesús era un maestro y Pedro era un discípulo, un seguidor, un alumno. El Señor Jesús le estaba enseñando algo a Pedro. Mateo 21, 18, en la nueva versión internacional, nos dice, muy de mañana, cuando volví a la ciudad, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? El Señor Jesús. Digan conmigo, Señor Jesús. Número 19. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. No lo dice acá, pero por lo que pasó, podemos deducir lo siguiente. El Señor Jesús se preparó para dar una clase. Nunca más vuelvas a dar fruto, dijo el Señor Jesús. Al instante, se secó la higuera. ¿Quiénes estaban alrededor de él? Digan conmigo, sus alumnos, sus discípulos, sus seguidores. Digan conmigo, yo soy un seguidor de Cristo. Entonces, si ellos aprendieron algo en este capítulo, en esta historia, en este momento, ¿por qué ustedes no pueden aprenderlo también? Y no les estoy preguntando, digo, estoy poniendo como afirmación. ¿Por qué no podemos nosotros aprender igual? Lo que fue escrito, ¿para qué fue? Para nuestra enseñanza. Entonces, si el Señor dice lo que está escrito es para vuestra enseñanza, y leemos que Pedro, un alumno, un discípulo, un seguidor del Señor, aprendió algo con esta enseñanza, voltea al que está a tu lado y dile, tú también puedes aprender. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo. Y al instante, se secó la higuera. Los discípulos, los seguidores, los alumnos, Pedro incluido, se asombraron al ver esto. Y dijeron, ¿cómo es que se secó la higuera tan pronto? Preguntaron ellos. Número 21. Les aseguro que, dijo el Señor Jesús, si tienen fe y no dudan. Miren que esa palabra nuevamente está junta, como cuando Él le dijo, hombre, poca fe, ¿por qué dudaste? Es muy importante que reconozcamos que no debemos de dejar entrar la duda en nuestra vida. Les aseguro que si tienen fe, o sea, confianza en mí, dice el Señor, y no dudan, les respondió Jesús, no solo harán lo que yo he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar. O podrán decirle a este pensamiento, pensamiento, te vas en este momento en el nombre de Jesús. Duda, te vas en este momento en el nombre de Jesús. Desánimo, te vas en este momento en el nombre de Jesús. Pero tienen que tener el conocimiento de la palabra y no deben de dudar. Alguien dice amén. ¿Qué les estoy tratando de explicar con esta escritura? Que la palabra que Dios nos ha dado, que la palabra que el Señor nos ha dejado, tiene un poder que si lo sabemos usar y creemos en esa palabra y no dudamos, algo va a suceder. Pero si no conocemos la palabra, ya ni hablar de la duda, porque obviamente si no conoces la palabra, duda es lo que te sobra. ¿Cómo caramba vamos a mencionar algo de la palabra de Dios si no la conocemos? Enfermedades secas. Desánimo, te secas. Dolor de cabeza, te secas. Migraña, te secas. De acuerdo a la fe de ustedes, se hará. Pastor Arturo, yo tengo fe para que nada más me deje de doler el dedo meñique el pie. Perfecto, empieza con eso. Pero empieza a poner en práctica tu fe. Y ahorita vamos a ver. Bueno, ya lo vimos caminando sobre el agua. Si ustedes, ¿dónde estamos? Les aseguro que si tienen fe y no dudan, le respondió Jesús, no solo harán lo que yo he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar. Ahora, obviamente yo no les estoy pidiendo a ustedes que vayan afuera y le digan a las montañas rocosas, muévete. No. Pero díganle ese desánimo, a esas ganas de ya no vivir, de ya no hacer nada. ¿Sabes qué? Esto no viene de Dios. Este pensamiento no viene del Señor. Este desánimo no viene del Señor. Vienen del diablo, porque el diablo viene a qué? A matar, a robar y a destruir. Cualquier cosa que venga a matarte, a robarte, a destruirte, ¿viene de quién? Del diablo. Entonces, ¿qué debes de hacer con un pensamiento que no viene del Señor? Apapacharlo y decirle, a ver, quédate acá conmigo. ¿Qué le debes de decir? Usa la palabra. En este momento te secas, te vas. No te quiero. Eso es lo que estaba enseñando el Señor Jesús. A usar una palabra para secar algo que no queremos. El Señor Jesús no necesitaba secar un árbol, por favor. No necesitaba. Él podía haber dicho, ¿sabes qué? En este momento das frutos. Pero estaba enseñando algo, porque era un maestro. Juan 14, por favor, del 12 al 17. Déjeme terminar de leerlo, puedes ir buscando otra escritura. No solo harán lo que yo he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar. Y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo, todo, todo lo que pidan en oración. Pero para orar, necesita saber qué dice la palabra. Si ustedes creen, digan conmigo, yo creo, recibirán todo lo que pidan en oración. Juan 14, por favor, Ixcel, del 12 al 17, en la traducción al lenguaje actual. En esta escritura que acabamos de decir, el Señor nos está diciendo, ustedes, si creen, si confían en mí, si tienen fe en mí, y no dudan, podrían hacer este tipo de cosas. Podrían hacer este tipo de cosas. Juan 14, 12 y 17, en la traducción al lenguaje actual. El Señor Jesús hablando dice, les aseguro. ¿Qué significa que nos asegure algo el Señor? ¿Que puede pasar o que no puede pasar? Tiene que pasar, que va a pasar. Les aseguro, que el que confía en mí, hará lo mismo que yo hago. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Secó con una palabra, algo que no quería. ¿Qué hizo el Señor Jesús? ¿Cuántos de ustedes van a salir de acá diciendo, en el momento que me enfrente a algo que no quiero, le voy a decir, ¿sabes qué? Te secas en este momento. Les aseguro que el que confíe en mí, hará lo mismo que yo hago. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores, de las que yo he hecho. Volte a que está a tu lado y le dice, oye, estamos capacitados para hacer cosas mayores que el Señor Jesús. Él lo dijo. Pero, acá viene el pero, importante, si tú no eres un alumno, un seguidor, un discípulo, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuánto tiempo pasó Pedro con el Señor Jesús? Ahí una vez a la semana lo iba a visitar a su casa. Una vez a la semana lo acompañaba a sus caminatas por ahí. ¿Cuánto tiempo pasó Pedro con el Señor Jesús? Ya hasta me estoy ahogando. Perdónenme, pero, día y noche, digan conmigo, día y noche. Dormían juntos, comían juntos, vivían juntos. No pretendamos que no miraran ahí, aunque venía un día a la iglesia, ya se me resuelven los problemas. Si eres un discípulo, un seguidor, un alumno del Señor, tienes que estar constantemente estudiando su palabra. Tal vez por eso no somos tan populares en esta iglesia, porque la mayoría dice, no, una vez a la semana pasó Arturo y el resto ahí vamos a reunirnos en el parque, hacer almuerzos, lonches, fiestas. Una vez que vamos a la iglesia es suficiente. ¿Para qué tanto? ¿Dónde me quedé? ¿Juan? Yo haré todo lo que ustedes me pidan. Ahora, si tú conoces la palabra de Dios, vas a saber qué pedís, porque vas a pedir de acuerdo a su palabra. ¿Tiene el problema en cumplirte algo de acuerdo a su palabra? No. Mateo 17, por favor, del 20 a 21, en la traducción al lenguaje actual. Ya vimos una donde dice que haremos mayores cosas que él. Ya vimos otra donde dice que lo que ustedes pidan en mi nombre, si creen, si confían, ustedes podrán hacer lo mismo que yo hago. Mateo 17, 20 a 21, traducción al lenguaje actual. Jesús les respondió, porque ustedes no confían en Dios. Les aseguro que si tuvieran una confianza tan pequeña como un grano de mostaza, podrían ordenarle a esta montaña que se moviera de su lugar y los obedecería. Nada, digan conmigo, nada sería imposible para ustedes. Pero ¿a quién les estaba diciendo eso? ¿A los que lo visitaban de vez en cuando? ¿A los que iban a verlo una vez a la semana y decían, a ver Señor Jesús, ¿qué estás enseñando hoy día? No. Se lo decía a los que estaban con él aprendiendo todos los días. Luego de que Pedro comienza a ver al Señor Jesús como un maestro, vio las enseñanzas que él dio, vio los milagros que él hizo, vio todo lo que el Señor Jesús fue haciendo en el tiempo que compartieron juntos. Pasó lo del caminar sobre el agua, donde Pedro intentó usar su fe, usó su fe, vio un resultado, dudó, tuvo un problema, pero siguió avanzando. Siguió junto al Señor, siguió aprendiendo de Él. Llegamos a Hechos 3, 1, 10, por favor, en Dios habla hoy. Miren el resultado de estar cerca del Señor Jesús, quien es un maestro que da enseñanzas a través de la palabra. Pedro, Pedro siendo un alumno, un seguidor, un discípulo, vio eso, así como ustedes ahora están aprendiendo de lo que leemos de la palabra de Dios. Hechos 3, 1 al 10 nos dice lo siguiente, en la versión, Dios habla hoy, por favor. Pedro sana a un paralítico. ¿Quién sana a un paralítico? ¿Quién? ¿Quién? Oye, el Pedro que se hundió en el... Digan conmigo, Pedro, que era un alumno, un seguidor, un discípulo. Digan conmigo, yo, o sea, ustedes, no digan a pasar de uno, yo, soy un alumno, soy un seguidor, soy un discípulo. Estamos llegando a un lugar, y después les voy a mostrar que no es solamente Pedro, ¿ok? Si me da el tiempo, si no, se la dejo para la próxima. Un día, Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las 3 de la tarde. Allí, en el templo, estaba un hombre paralítico de nacimiento, que es un paralítico, alguien que no puede caminar, alguien que no tiene piernas, alguien que no, no sé, pero dice ahí un paralítico, alguien que no le funcionan las piernas, al cual llevaban todos los días, y lo ponían junto a la puerta llamada la hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan, que estaban a punto de entrar en el templo, les pidió una limosna. Ellos lo miraron fijamente, y Pedro le dijo, míranos, míranos. El hombre puso atención, creyendo que le iban a dar algo. Pero Pedro, el alumno, el seguidor, el discípulo, aquel que había andado con el Señor Jesús por varios años, aprendiendo y viendo lo que el Señor Jesús hacía, hizo esto. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Digan conmigo, usó una palabra. Es como que yo vaya donde Alonso y me diga, papá, me duele la cabeza. La palabra de Dios dice que, donde ponga mis manos, Él enviará bendición. En este momento, la palabra de Dios dice que, eres sano en el nombre de Jesús. ¿Qué va a pasar? ¿Alonso va a seguir con el lodo de la cabeza? Si yo creo en lo que dice la palabra, y no dudo en que va a pasar algo, ese lodo de la cabeza se va. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Digan conmigo, estaba imitando al maestro. Estaba haciendo lo que el maestro le había enseñado, lo que hiciera. Para eso estuvo pegado al maestro. Para eso aprendió él lo que el maestro enseñaba. ¿Qué venimos nosotros a aprender a la iglesia? A usar la palabra de Dios. Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó. En el acto, cobraron fuerza sus pies y sus tobillos. El paralítico se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Luego entró con ellos en el templo por su propio pie, brincando y alabando a Dios. Todos los que vieron andar y alabar a Dios se llenaron de asombro y de temor porque lo habían, por lo que había pasado. Ya que conocían al hombre y sabían que era el mismo que se sentaba a pedir limón en el templo, en la puerta llamada La Hermosa. Hechos 9, 32 al 35 por favor. Traducción lenguaje actual. ¿Quién sana de Eneas? Pedro. Pastor Arturo era Pedro. Espérense. Pedro viajaba por muchos lugares para visitar a los seguidores del Señor Jesús. En cierta ocasión pasó a la ciudad de Lida para visitar a los miembros de la iglesia en ese lugar. Allí conoció a un hombre llamado Eneas que desde hacía ocho años estaba enfermo y no podía levantarse en su cama. Pedro le dijo, digan conmigo, usó una palabra. Una palabra como el Señor Jesús le había enseñado. Una palabra como él había visto que el Señor Jesús usaba y como había visto que el Señor Jesús le había dicho, igual que yo, tú lo puedes hacer. Pedro le dijo, Eneas, Jesús el Mesías te ha sanado. Levántate y arregla tu cama. Al instante Eneas se levantó, al ver ese milagro todos lo veían, todos los que vivían en Lidia y en la región de esa hora creyeron en el Señor Jesús. Lo que tú vas a hacer, va a ser para la gloria del Señor. Hechos 9, por favor, Isabel, ya para terminar. Digan conmigo, yo soy un alumno, yo soy un seguidor, yo soy un discípulo del Señor. Por el tiempo, voy a más o menos decirles lo que dice el 9. ¿Qué? Bueno, vamos a leer desde el 1, por favor. Ya con esto terminamos. Digan conmigo, Ananías. Seguidor, discípulo, alumno. Saulo, ¿quién era Saulo? El que persiguía a los cristianos. Los que no saben la historia, por favor, lean el número 9. Vamos a leerlo rápido para que podamos llegar a la parte donde quiero llegar. Saulo estaba furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor Jesús. Por eso fue a decirle, perdón, a pedirle al jefe de los sacerdotes unas cartas con un permiso especial. Quería ir a la ciudad de Damasco y sacar de las sinagogas a todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús. ¿A quiénes? A todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús. Era mucho, digan conmigo, era mucho. Para llevar los presos a las cárceles de Jesús Alec. Número 3. Ya estaba Saulo por llegar a Damasco cuando de pronto desde el cielo lo rodeó un gran resplandor como de un rayo. Saulo cayó al suelo y una voz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, respondió la voz. Es a mí a quien estás persiguiendo. Pero levántate y entra en la ciudad que allí sabrás lo que tienes que hacer. Los hombres que iban con Saulo se quedaron muy asustados pues oyeron la voz pero no vieron a nadie. Por fin Saulo se puso de pie pero aunque tenía los ojos abiertos no podía ver nada. Entonces lo tomaron de la mano y lo llevaron a la ciudad de Damasco. Número 9. Allí Saulo estuvo ciego, diga conmigo, ciego, durante tres días y no quiso comer ni beber nada. Número 10. En Damasco vivía un seguidor de Jesús llamado Ananías. ¿Qué era Ananías? Un seguidor de Jesús. Mucho ojo. ¿Qué son ustedes? ¿Qué son ustedes? ¿Qué son ustedes? ¿Qué? En Damasco vivía un seguidor de Jesús llamado Ananías. En una visión que tuvo oyó que el Señor Jesús lo llamaba Ananías, Ananías. Señor, aquí estoy, respondió él. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle recta en la casa de Judas busca un hombre de la ciudad de Tarso, se llama Saulo y está orando allí. Yo le he mostrado que un hombre llamado Ananías llegará a poner sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. algo muy interesante aquí. Se los dije el otro día. Ananías que era un seguidor de Jesús escuchaba al Señor. Chan, chan. Hay gente que decimos ese dice que es cristiano pero ¿a quién escucha? Si eres un seguidor de Cristo escuchas al Señor. ¿Qué pasó con la Escritura? Yo le he mostrado que un hombre llamado Ananías llegará a poner sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Señor respondió Ananías me han contado que en Jerusalén este hombre ha hecho muchas cosas terribles contra tus seguidores. Hasta el jefe de los sacerdotes le ha dado permiso para que atrape aquí en Damasco a todos los que te adoran. Sin embargo el Señor Jesús le dijo ve porque yo he elegido a ese hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce y ante el pueblo de Israel. Yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí. Ananías fue y entró en la casa donde estaba Saulo. Al llegar ¿qué hizo? Mi querida familia ¿qué hizo? ¿qué hacen ustedes cuando van a orar por alguien? Para esas doctrinas de que no que solamente eran los discípulos los doce los que podían hacer milagros ahí está un hombre que era un seguidor de Cristo que también lo hizo usó una palabra usó algo que el Señor le enseñó pon tus manos sobre Ananías fue y entró a la casa donde estaba Saulo al llegar le puso las manos sobre la cabeza y le dijo una palabra amigo Saulo el Señor Jesús se te apareció cuando venías hacia Damasco el mismo me mandó que viniera aquí para que puedas ver de nuevo y para que recibas el Espíritu Santo al instante llegan conmigo al instante algo duro parecido a las escamas de pescado cayó de los ojos de Saulo y este pudo volver a ver entonces se puso de pie y fue bautizado todavía creen que no pueden hacer ustedes lo que el Señor Jesús nos dice que podemos hacer créanlo vayamos esta noche diciendo yo puedo hacer lo que el Señor Jesús dice que puedo hacer si creo y no duro alguien dice amén vamos a inclinar nuestros rostros y cerrar nuestros ojos padre te damos tantas gracias Señor por esta oportunidad que nos das nuevamente de estar delante de ti por esta oportunidad Señor de no venir con las manos vacías de hacer lo que tu palabra nos pide que hagamos Señor hemos aprendido en este momento que somos seguidores tuyos somos discípulos tuyos somos alumnos de tu palabra Señor y Señor hoy recordamos lo que tu palabra nos dice que traigamos nuestros diezmos a tu casa Señor no para que tú tengas más sino para que tú puedas cumplir con tu parte de la promesa que es abrir la ventana de los cielos y derramar abundantemente sobre nosotros tú nos prometiste que si traemos nuestros diezmos a tu casa tú estás autorizado para abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre nosotros hasta que sobre y abunde nosotros como hijos obedientes queremos esa promesa y sabemos cuál es nuestra parte traer nuestros diezmos a tu casa padre también tu palabra dice que si queremos sembrar mucho debemos de cosechar mucho tu palabra nos autoriza señora que sembremos abundantemente para que de esa manera nuestra cosecha sea abundante y hoy te doy gracias señor porque tú nos permites a través de tu palabra recibir esa promesa no nos dice simplemente traigan sus diezmos y déjen menos aquí tu palabra no dice siembren para que yo pueda hacer algo pero ustedes no recibirán nada tu palabra dice señor que si sembramos abundantemente recibiremos abundantemente y porque somos tus hijos y te creemos creemos en tu palabra señor esta noche no hemos venido con las manos vacías y venimos a dar alegremente alegremente no porque sea una condición para que tú reproduzcas o multipliques lo que vamos a dar alegremente porque sabemos que tú vas a cumplir tu promesa y que veremos en abundancia lo que tú nos vas a dar por eso es que venimos a dar alegremente porque sabemos lo que va a pasar esa alegría viene porque sabemos lo que va a pasar sabemos lo que va a suceder cuando cumplamos con nuestra parte en esta promesa gracias te amo señor porque tú no eres hijo de hombre para que mientas gracias señor gracias te amo padre y hoy venimos con algo hermoso para ti y hoy le vamos a poner una expectativa a lo que demos vamos a decir esto que voy a dar hoy lo voy a ver multiplicado en esta área en esta otra área voy a ver tu mano señor en lo que voy a dar hoy yo estoy seguro que mis hermanos verán como cumple señor tu promesa gracias te amo padre en el nombre de tu hijo jesús y todos decimos un fuerte amén por favor los que necesiten un sobre levante la mano y los que estén listos pueden pasar al frente chau chau Gracias. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie para hacer despedidos? Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor por nuestras ofrendas. Vamos a hacer despedidos. Pónganse de pie, por favor. Vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos y nada más para recordarles, este martes estará con nosotros Pastorana nuevamente y este jueves es nuestro jueves de oración y adoración. Vamos a hacerlo este jueves, que es jueves 31 creo. Si usted necesita oración, si usted quiere acompañarnos este jueves a las seis y media, vamos a tener nuestro servicio de oración y adoración. Y el martes, si nos puede acompañar, estará Pastorana con nosotros a las seis y media. ¿Alguien dice amén? Vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos para hacer despedidos. Padre, te damos tantas gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos diste hoy y de estar aquí en tu presencia. Espíritu Santo, gracias porque tú te moviste entre nosotros y nos hiciste entender tu palabra. Gracias, Señor, porque nos vamos hoy con un entendimiento diferente de cómo implementar, cómo usar tu palabra, cómo al aprenderlo y ponerlo en práctica, comenzaremos a ver resultados, Señor. Gracias, Señor, por habernos permitido estar esta noche aquí. Gracias por habernos permitido recibir de tu palabra. Y sabemos que hoy saldremos diferentes. En el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. Gracias. 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 Gracias.